Y la pregunta cuatro es, ¿dónde trabajo actualmente? Actualmente trabajo como docente de arte, tengo dos cátedras con nombres muy parecidos, arte y educación, y educación artística, trabajo como artista, porque considero que aquel que produce arte trabaja como artista, más allá de a cuánto vende su trabajo, y tengo dos iniciativas particulares que son, una, mostrar todo lo que hago, todo lo que hacemos en la cátedra. ¿Para qué? Para que aquellas personas que no pudieron inscribirse a estudiar, a tener una educación formal, puedan conocer el recorrido de esta materia. Y eso lo hago en forma colectiva, porque cuento con el apoyo de mis estudiantes, que están felices por este sistema que los beneficia, ya que cuando por cualquier motivo no pueden asistir a la clase, tienen la clase grabada. Y también tengo otra iniciativa, que es este canal, con el que comparto siempre diferentes momentos de trabajo, algunos de tipo tutorial y otros de tipo conversación, porque justamente esto está unido a mi filosofía en relación al arte, todos podemos disfrutar del arte. Entonces, bueno, disfrutar de ver, disfrutar de hacer. Esos son los espacios donde en este momento me desempeño.